En el 2019 en las cajas Android te quiero solucionar un par de problemas fácil. Vamos a solucionar el problema de la barra de abajo y vamos a hacer unos cortes con teclados, contornos remotos y mini teclados que están muy buenos que de repente no conocías hasta el día de hoy que te va a hacer la vida más fácil navegar en estas cajas. Comenzamos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío y esto es MediaPax NTC. La primera vez en el canal, por supuesto, te suscribís ahora mismo y le das un like y comencemos rápidamente. Qué fácil que es para mí hacer desaparecer esta barra de abajo y sin querer la haces desaparecer y ahora Darío, ¿cómo la regreso? Bueno, no todos estamos usando un mouse, ¿no? Acá tenemos un mouse. Y la pregunta viene, ¿entonces quiere decir que puedo usar un mouse? Sí, seguro, puedes usar un mouse USB. En la caja es esta. Y si estás interesado en ese tipo de teclado, te dejo todos los teclados que puedes usar en estas cajas. Cualquier teclado USB, se lo robás a la computadora, se lo ponés y listo. Este es el mejorcito de todo USB. Anda, perfecto. Sí, lo siguiente a la pregunta es, ¿puedo ponerle Bluetooth? No. Si la caja no vino con Bluetooth, no se puede adaptar. Solamente tiene que estar pregada. No le pueden poner adaptador de Bluetooth para que la caja funcione. Por eso siempre les recomiendo estos tipos de teclados USB. Entonces, la respuesta es, no, no se puede adaptar, simplemente si las cajitas son viejitas del 2015. Si la caja tuya no trajo Bluetooth, entonces te dirá directamente, te compras esta, te discusión, el problema es USB y anda en cualquier lado, en computadora, en la PC, en el Mac, a donde quieras. Ahora sí, la caja trajo Bluetooth, muy difícil, lo sincronizás con el Bluetooth que trajo el control ahí, no agregándole el control. ¿Qué control yo estoy hablando? No agregándole este controlcito. Este es USB, este es USB, este es para este y este es para este teclado. Ahora vemos. Se me desapareció la barra de abajo. Bueno, muy sencillamente yo lo hago con el mouse, pero no siempre estamos en la televisión, podemos usar un mouse. Pero muy fácil, dejo apretado el botón izquierdo, subo y listo, aprieto y bajo. Pero a mí me desapareció porque apreté el control remoto. Miren esto, la máquina va lenta, la quiero resetear. ¿Se acuerdan o saben cómo resetear la computadora que lo hacen todos los días? Lo que van a hacer ahora para resetear, muy sencillo, aprietan el control de FN, de control y el enter. Miren esto, listo. Es igual que control, all, delete. Hemos reseteado la caja rápidamente, si vas a la caja lenta, ahí solucionaste el problema. Muy fácil, vamos a apretar control, all y la llave de borrar y la caja se reseteó. Así de fácil, con teclado o si usan uno de estos. Lo bueno es que cuando ahora hago esto, ahora cuando aparece, me aparece de vuelta la barra de abajo. Sencillamente, no me tengo que volver loco, no necesito usar un mouse, estoy usando todo con esto. Pero ahora me decís, bueno, ¿cómo hago yo? Si tenemos la barra de abajo, recuerdo de nuevo, si apretamos control, all, delete, reseteamos la caja. Ya lo hicimos, no hace falta hacerlo de nuevo. Este es más sencillo porque solamente fusion empieza de ahí. Bueno, ahora, en realidad para conseguir los programas que están andando de fondo, usamos el control que es súper lento, apretamos el mouse y navegamos lentamente hasta poder llegar hasta el cuadradito este y decirme cuál aplicación estoy corriendo. Y muevo así, y no, y quiero esta, y quiero esta, y la otra. Bueno, yo porque estoy usando el mouse es muy sencillo. Ahora, en este caso se lo hace bien difícil para poder subir la barra. Por eso la mejor manera es resetearla de esa manera. Ahora, ¿cómo hago para conseguir las aplicaciones? Miren qué fácil. Vamos a apretar la llave alt, dejamos apretado y apretamos el tab, tab, y cada vez que apretamos, navegamos a la próxima pantalla. Es la pantalla esa la que querés ver. Largás el alt. Ahí estamos. Alt de nuevo. Tab key. Y lo movemos a la próxima. Quisiera yo retroceder. Para retroceder, entonces tenemos que usar el, podemos navegar con el de arriba o abajo. Ahora, de repente no quiero más la aplicación. Tengo muchas aplicaciones y las quiero borrar. ¿Cómo puedo hacer? Muy fácil. El botón de back, este de acá, ¿sí? Vamos a darle back. ¡Pum! La borramos. Vamos al teclado. Lo mismo. Alt. Tap. Tap, 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 tap. ¿Quieren cambiar? Cambiar de esto. Quiero borrar. Listo. Bueno, con esto culminamos el tutorial. Y si conoces otro tipo de cortes, bueno, dejame en el comentario. Así podemos ayudar a otros usuarios. Gracias. Chao.